¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Ollestrade Go donde ver el Motagua vs el Olancho. Es un partido muy emocionante por parte de estos dos equipos que se juegan en esta jornada. Por parte del Olancho que es un equipo muy competitivo en esta temporada. Y hablamos del actual primer lugar de este torneo, hablamos del Motagua. Un equipo del Motagua que ha sabido jugar esta temporada ganando los buenos partidos. Recordemos que el Motagua perdió el Clásico ante el Olimpia 2 gores por 0. Pero eso no ha sido lo contrario al equipo del Motagua que ha sabido mantenerse en lo más alto de la tabla. Y es de reconocer este gran desempeño que ha tenido el equipo del Motagua en este torneo. Hablamos del Motagua porque tendrá un rival muy pero muy complicado como lo es el Olancho. Que nunca deja nada fácil. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Este partido se jugará a la hora 3 de la tarde hora de Centroamérica. Bueno, donde ver el partido. El partido lo pueden ver por TVC Deportes. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que os guste. No olviden suscribirse. No olviden de darle like. Hasta la próxima.